Científicos ecuatorianos comprobaron que 49 medicamentos pueden ser utilizados para tratar el COVID-19 Investigación que podía ser tomada en cuenta por la Organización Mundial de la Salud Científicos ecuatorianos descubrieron que 49 fármacos aprobados por la Agencia de Regulación de Medicamentos de Estados Unidos Podrían servir para tratar los síntomas de COVID-19 Son fármacos de uso, digamos, están en el mercado Estos medicamentos sirven para confrontar infecciones virales, problemas cardiovasculares, arritmias y problemas respiratorios de los pacientes que presentan síntomas entre moderados y graves Son una fuente potencial para poder contrarrestar los síntomas graves y el objetivo final es no subir la tasa de mortalidad que los pacientes puedan recuperarse Para poder dosificar estos medicamentos a los pacientes con COVID-19, primero será necesario desarrollar ensayos clínicos Tienen que ser diseñados, pensados por las autoridades de salud Y quien quiera probar estos fármacos en pacientes ya directamente, ya que no existe un tratamiento específico Y hasta eso, la ciudadanía tiene que seguir cuidándose, controlando, utilizar mascarilla, lavarse bien las manos y evitar aglomeraciones Debido a su importancia, este estudio será publicado por una revista médica de prestigio internacional Y podría ser tomado en cuenta por la Organización Mundial de la Salud Isaías Cruz, TC Televisión